Oseas capítulo 7 verso 8 Léalo Erika Efraim mixes with the nations Efraim is a flat cake not turned over Flat cake Efraim se ha mezclado con los demás pueblos Efraim fue torta no volteada Palabra de Jehová Palabra de Jehová Estoy en campaña Yo estoy en avivamiento Yo estoy en medio del derramamiento del Espíritu Santo Algo está pasando en el remanente Algo está pasando en el pueblo de Dios Que habita en santidad That are in holiness El Señor promete El Señor promete Estar en medio de la congregación de los santos Él promete habitar En medio de la alabanza de su pueblo He's in the midst of praise of his people Algo está pasando aquí Nothing's happening here El Señor me ha dado palabra para el pueblo de Dios en general La torta no volteada The flat cake not turned over La hamburguesa no volteada The cheeseburger not turned over Ahí va Here it goes No se puede comer una hamburguesa You can't eat a cheeseburger Un pedazo de carne A piece of meat Que tenga sangre todavía en la carne That still has blood in the meat Está prohibido por Dios en Levíticos capítulo 17 It's prohibited by God in Leviticus chapter 17 Pero Dios hablando a su pueblo But God's speaking to his people Una vez más la palabra de Jehová es Once again the word of the Lord is Casa rebelde A rebellious people El pueblo de Dios es casa rebelde God's people are a rebellious people Si Dios sigue hablando a su pueblo God keeps talking to his people Que se arrepienta To repent Porque ya viene el deseo de las naciones Because the desire of the nation is coming Ya viene el camino He's on his way Una de las señales One of the signs Se está cumpliendo Delante de nuestra vista Is coming to pass In front of our eyes Viste el evangelio de San Lucas As Luke says Antes de que el Señor venga por su pueblo Before the Lord comes for his people Los días serán Como Sodoma y Gomorra The days will be like Sodom and Gomorrah Santo eres Santo Aleluya Aleluya ¿Lo ven? You see it? Quieren meter a nuestros niños A como de lugar They want to Give this to our kids Any way possible Se lo quieren meter a nuestros hijos A como de lugar They want to put this into our kids However they can Quieren matarlos Espiritualmente Emocionalmente Psicológicamente Quieren matar a los niños They want to kill the kids Emotionally Spiritually Lo hicieron Cuando nació Moisés They did it When Moses was born Lo hicieron Cuando nació Jesús They did it When Jesus was born Los niños Pagan Por el pecado De los padres The kids pay the price For their father's sins Ay no pastor Cada quien pagará Por su propio pecado No pastor No es cierto That's not true Su pecado Your sin Lo alcanzará Will get you Y tiene O bendición O maldición And has either A blessing Or a curse Hasta la tercera Y cuarta generación And to the third And fourth generation Dios God Es puro amor Y misericordia Is love and mercy Le habla una vez más A su pueblo Speaks once again To his people Entre comillas Quote unquote Hace unos años atrás A few years ago La hermana Sonia Por si nadie se acuerda Sister Sonia In this case Nobody remembers La hermana Sonia Se ha de acordar Sister Sonia Should remember Aquí mismo Parado en este lugar Standing here in this place Hace unos años atrás A few years ago Antes de despedir El servicio Before dismissing The service La voz del señor Vino y dijo El agua está contaminada The water is contaminated Al entrar este año 2023 Going into this year 2023 Lo volví a mencionar Otra vez I mentioned it again El agua está contaminada The water is contaminated Al rato Later Agua de botella Agua de la tienda Bottled water No lo vamos a poder tomar You won't be able To drink it Porque ya está envenenado Because it's contaminated El pueblo de Dios Le entra por una oreja Y le sale por la otra Porque por naturaleza Es Casa rebelde People's in one ear And not the other Because we are A rebellious people Viene a hablar otra vez El señor The Lord speaks again Porque yo dije Because I said El año pasado Yo dije Last year I said En este año 23 Habrá muertes This year 2023 There will be deaths Muerte física Physical death Muerte espiritual Spiritual death De las dos Oh Right Y al principio Del año Les dije At the beginning Of the year I told you Si usted If you No ama Al señor Con todas sus fuerzas Don't love the Lord With all of your strength Con todas sus mentes All of your mind En este año Abandona al señor This year You abandoned the Lord Le vamos a dar La despedida Bien Ya no ve de Bienvenida Despedida Dios le bendiga Vaya con Dios Vaya con la sombrita And say goodbye Porque el que no ama A Dios Sea maldito Because those That don't love the Lord Let them be cursed Hasta las orejas Le están tronando Al pueblo Donde hay alabanza Allí está el Espíritu Santo The Holy Spirit Is there Donde no hay ruido Allí hay moscas Allí hay un muerto Enterrado There is someone dead Allí hay un pecado Enterrado There is a barricion Y apesta A rayos And it stinks If you want me to talk to you In 2 Timothy chapter 3 verse 4 It says There will come a day When you want that Separate the sound doctrine And you will be going in and out Donde le hagan cosquillas en los oídos Where they tinkle your ears Donde traigan un comediante cristiano Donde traigan un comediante cristiano Donde traigan un cantante cristiano Donde traigan un caballo And a Christian clown Y le haga cosquillitas Y todo el mundo sonriendo Y todo el mundo alegre Y todo el mundo contento Pero el alma está hambrienta y sedienta But the soul is thirsty and hungry Y por eso en este año Miles truenan Miles explotan Miles alejan al Señor thousands will leave the Lord no se sientan mal a ustedes no les estoy diciendo lo estoy diciendo a ustedes pero para el que está viendo por la internet usted goce como decía de María Gracie usted sacuda a su hermano I shake it off pero viene el Espíritu de Dios porque aquí no podemos calentar la banca aquí no podemos contarle chistes del púlpito aquí venimos a hablar palabra de Jehová la gente entra y sale porque dicen uy, uy, aquí el Espíritu Santo desenmascara póngase la máscara no se ponga la chafa póngase la máscara pero aquí no desenmascara el Espíritu Santo y la gente dice no, 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 pidan oración ir, no porque a mí me gusta y me da miedo que lo que no debe gustarme ya me está gustando y esto ya no me gusta and I'm scared that what I used to like now I like it and I'm scared that I like it habla papá ¿cuántos dicen? habla papá es tiempo de que el Espíritu Santo hable que el pastor calle que el profeta calle que el maestro calle habla papá que la gente sepa que la gente sepa que la gente sepa aleluya oiga en vano me desvelo yo quiero buscar la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella someone that enriches and brings sadness with it aleluya Efraín Efraín sabe lo que significa Efraín you know what Efraín means? doblemente fructífero fructífero fructícation invéntelo Erika pero no se detenga porque fluye fluye el agua fluye aquí hay tres cinco cosas afeite agua lumbres espiritu santo y fuego quien quiere agua venida a las aguas los niños espirituales quien quiere leche el que tiene hambre quien quiere manada con acento en la A no quiera manada hermana venga manada manada el pueblo de Dios aquí se muere de gordo die because they're so chunky de gordura so much fat estamos bien chonchos bien gordos we're really chunky aquí nadie se muere por lumbrices here nobody dies because of a parásito aquí no aquí aquí el espíritu santo lo de esparasito rápido you're the homeless who would take away those parasites ay santo alabra alabra estemos entremos vamos a estar en campaña aleluya todo lo que respire alabra alabra fructífero doble aleluya escucha pueblo escucha listen jose trajo a sus dos hijos jose brought his two sons manasés y efraín manasa and efraín porque jacob ya estaba viejo y le dijo padre bendice a mis dos hijos que me nacieron en egipto bless my two sons that were born in egypt jacob ya viejo old pero tenía nudo ya viejo sentado seated le dice a los dos hijos de jose vení 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 pa que se gocen hermanos tengo que darles chile pero sweet and sour pero dulce y picante sweet and sour dulce y picante porque está muy picante it's very hot y le dice jose vení vení y jacob le dice vení vení y se sientan a la a la curva de jacob and they sit down where his um lap is manasés manasa y efraín and efraín y jacob cruza las manos y le pone la mano derecha al menor a efraín y la mano izquierda a manasés y empieza la bendición y empieza la bendición y por dice que por siempre será recordada esta bendición pero de repente en medio de la bendición a jose no se aguantó jose era tremendo he was tremendous let's go to burking tremendo era jose tremendo jose y le dice jose jacob padre estás mal you're wrong tu mano derecha está en el menor y tu mano izquierda en el mayor cambia las manecillas del reloj cambia la bendición le está dando todo a efraín escucha pueblo dios nos ha dado promesas crey del señor jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa y le dice jose padre mío no 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 que jacob sabía lo que estaba haciendo pero le estaba profetizando que el menor iba a tener doble bendición que el mayor y que el mayor le iba a servir al menor y que el mayor no solo efraín significa doble bendición pero también le dice vas a ser como un lobo you're going you're going to be like a wolf de día vas a destrozar y a conquistar you're going to conquer and destroy by day y de noche vas a repartir las necesitadas y de noche vas a repartir y de noche al necesitado todo estaba bien everything was okay pero en el momento que damos caminar al pecado pero en el momento que damos sin todo se va cuesta abajo everything starts going downhill están aquí están aquí están aquí huesos secos dry go el pecado se mete a la vida el pecado se mete a la iglesia el pecado se mete a la familia el pecado se mete a la ciudad el pecado se mete a la nación se va de pique pero me gusta y si se siente bien hágalo does that sound familiar if it feels good do it come on you can do it you can do I know you can do do it just do it no te preocupes por la consecuencia no te preocupes por tu familia worry about your family no te preocupes por tus hijos worry about your children let's do it gozame lo gozate gozate enjoy yourself pero que no se te olvide que tu tienes doble bendición but don't forget that you have double the blessing and the curse and the curse and the Lord come and the Lord come and it's and again time after time a exhortar a su pueblo for his people a que viva en santidad en holiness como que no les esta gustando el sweet and sour like you're not liking I like it either or either hot or sweet but not mixed pero no comaselo viene Jehová a recordarle a Efraín y a decirle una metáfora una palabra figurativa figuratively y le dice and he tells them Efraín fue torta no volteada was a flat cake not turned over cortale papá cortale papá lo podrilo cortalo cut off with sad yeah fue torta no volteada he was a flat cake not turned over y dice Jehová and the Lord says por cuanto no eres ni frío ni caliente te vomitaré de mi boca I will vomit you from my mouth yeah oh gloria a tu nombre mi Dios santo eres padre Efraín fue torta no volteada Efraín fue torta no volteada es mucho lo que le quiero decir al pueblo so much what I want to say de parte de Jehová from the Lord pero les voy a decir de la ilustración que Jehová le dice Efraín I'm going to say from the illustration that the Lord tells Efraín from there una hamburguesa a cheeseburger cuando nos vamos al parque cuando nos vamos al parque parque liga y ligazo gloria a tu nombre nos vamos al parque ponemos la hamburguesa la hamburguesa se quema la hamburguesa se quema oh santo eres Señor por un lado pero por un lado oh santo eres Señor y usted le dice dale vuelta and you say turn it over ya no sirve ya se quemó ya está carbón por un lado pero por arriba está cruda tiene sangre el mar tiene sangre y gordura manteca sebo no se la come usted no se la come usted no se la come you won't eat it que le hace pensar a usted que Dios se la va a comer why do you think the Lord is going to eat it cuando el dijo no comeréis la sangre porque ahí está la vida he says you will not eat any blood because that's where the life is querían papita querían papita papa papa querían que Dios hablara o querían oír lo que el pastor quiere decir porque si quieren oírme a mí uy yo tengo tantos reclamos tanto reproche tanto sentimiento tanto dolor tanta tristeza so much sadness yo quiero reprochar del pueblo de Jehová muchas cosas no pidan que hable el pastor aquí habla Jehová the Lord stands here una hamburguesa cruda una carne cruda a raw hamburger por abajo está quemada on one side it's burnt por arriba está cruda and on the other side it's wrong ningún cocinero la va a servir no cook is going to serve that ni usted ni yo ni nadie la va a tirar and throw it away querrá usted decir pensar o preguntar el sembrador salió a sembrar y no supo lo que hizo porque tiró semillas para todos lados no es buen agricultor querrá decir en Jeremías capítulo 20 querrá decir que el alfarero no sabía lo que estaba haciendo porque el cántaro la vasija en la mano del alfarero se echó a perder querrá decir ahí le va la bomba here it goes bomba 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 bomb y esta bomba tiene nombres this bomb has a name y esta bomba se llama como vos and this bomb is named like you no vos el suegro de Noemi no vos sino vos el que está sentado aquí but you that will have it has to go in one way another querrá decir does it mean que el Espíritu Santo es el cocinero that the Holy Spirit is the cook y se le echó a perder la cheeseburguesa and the cheeseburger that he was doing was no good oh no oh no el que no volteó la hamburguesa fue usted el Espíritu Santo es la lumbre el fuego pero dice la palabra presentar nuestros miembros en sacrificio vivo present yourself to the sacrifice no muerto porque el muerto no siente usted le puede preguntar al muertito you can ask the person that's dead did you like it no le va a contestar nada he's not going to answer anything do you like it did you like it no le va a contestar nada no le va a contestar no le va a contestar pero el vivo va a decir hasta me chupaba los dedos los dientes hasta los parientes porque estuvo bueno estuvo sabroso el pecado es bueno sabroso el pecado es bueno solo que el Espíritu Santo just as the Holy Spirit ha quemado miles de hamburguesas has burnt thousands of hamburguesas porque el cocinero has to cook la receta the recipe chaló la receta decía volteese al otro lado the recipe says to turn it over sigue dando como el pollo rostizado like a rotisserie chicken sigue dando vueltas spinning sigue dando vueltas spins para que se cosa bien so that it can cook well oh no usted decía no más por aquí just here no más los domingos only on Sunday usted tenía que darse la otra vuelta you have to turn yourself around para que el Espíritu Santo la quemara por los dos lados the Holy Spirit can burn you on both sides lamentablemente mucha carne asada muchas carnitas muchas hamburguesas se echaron a perder were no good no son buenas para servirla they're no good to be served está quemada por abajo they're burnt on the bottom y está cruda por arriba and raw on the top y la sangre ahí está la vida that's where life is muchas hamburguesas que aún tienen vida a lot of hamburgues that still have ay alábales uy el cucuy muchas hamburguesas que aún tienen sangre a lot of hamburguesas que aún tienen vida y no vida en abundancia no life in abundance sino vida de muerte de pecado de tinieblas de indicia de suciedad de dirtiness alábales pueblo praise them no estoy enojado I'm not mad no no yo estoy hablando de confianza con ustedes I'm talking in confidence no se me agüite no se enoje don't get mad aleluya aleluya ni modo la vasija de barro tírenla the vessel is no good throw it away la hamburguesa se quemó por un lado tírenla got burned on one side throw it away no sirve para nada ah 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 it's no good no sirve para nada it's no good viene el Espíritu Santo a quererse comer una chisburguesa doble wanting to eat a doble 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 aleluya pero la encuentra quemada por abajo but he finds it burn on one side y con sangre por arriba and with blood on top tírenla throw it away quien es la hamburguesa vos who is the hamburger you usted es la hamburguesa you are the hamburger tírenla throw it away se echó a perder it's no good ay ay no quería escuchar esto pastor para qué viene oh I don't want to hear this pastor why did I come tan a gusto que estaba en mi casita recibiendo vitamina D3 I was so good in my house receiving vitamin D3 mirando hacia arriba hacia el sol looking up towards the sun ahí si me volteaba para un lado y para otro ahí te felices el sol I would turn around there no the sun is so hot aleluya se echó a perder la hamburguesa the hamburger is no good tirarla no sirve para comerla you can't eat it no sirve para cantar no sirve para dirigir el coro no sirve para predicar no sirve para predicar lo están entendiendo algunos dicen esta hamburguesa aquí la voy a hacer a un ladito nadie se la coma pero aquí la voy a poner a ver si los chuchos los perros se la comen pero nada ustedes no se lo coman pero no no se lo coman costó dinero aquí hay que dejar costó dinero aquí hay que dejar esta hermanita no canta no toca música no predica no profetiza y no hace nada pero ahí déjenla les estoy diciendo a ustedes pero no por ustedes no se me contrista alejense porque estamos de pieza ahí viene el marido toquenme días felices cantación de good times it's a good song no se enojen hermano ay yo con tanto amor que preparé este picadillo este chile picoso este gallo pinto este casamiento este bajo este alumbramiento este novia con novia y esposo this plate este chicharrón con pollo this chicken cantules con mucho amor con mucho amor muchas amigas de Texas de Puerto Rico de Puerto Rico se fueron le voy a preparar con cariño con amor con amor y ahora no se lo quieren comer ahora se lo comen y ahora no se lo quieren comer no se lo quieren comer ahora se lo comen Now you have to eat it Ezequiel una vez más Once again, speak to them. Father, there are rebellious people. You speak to them. Someone's going to listen. La vida mundana. The worldly life. Las necesidades de la carne. The needs of the flesh. Las debilidades de la carne. The weaknesses of the flesh. Los gustos de la carne. The likes of the flesh. You know. What good is it to have the whole world. And lose your soul. What good is it that your children pay for your sins. I told you, why did I come. I didn't know who was going to come and who wasn't going to come. Don't blame me. Quiere decir que cuando Jehová le dice a Efraín. That means when the Lord tells Efraín. Fuiste torta. Fuiste. Tiempo pasado. Fuiste. You were a black king not turned over. Juan capítulo 3 verso 11 dice. John capítulo 2 verse 11 says. Juan el bautista dice. Yo vengo bautizando con bautismo de arrepentimiento. En el nombre del Padre. Hijo del Espíritu Santo. Repentance. Ahí les cayó una bomba. No lo sintieron. Pero ahí él cayó. You didn't feel it. But it fell. Hombre Padre es el espíritu. Juan. 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 En ese nombre tiemblan los demonios. The demons tremble at it. En ese nombre tiemblan las potencias de los cielos. The demons tremble at it. En ese nombre tiembla la cristiandad. The Christians tremble at it. A ese nombre confesará toda la lengua. Que él es el Señor. Que él es el Señor. Ante ese nombre toda la rodilla se doblará. Y todo demonio temblará. Cuando se pronuncie ese nombre. Ese nombre. Que ese hombre que tiene ese nombre. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Le falta. Le faltaba. Le falta. Le faltaba. Que no se les pase de mano. Porque los vendemos como a Romo. Santo. Aleluya. Ahí le falta. Le faltaba. It needs something. It needed something. Gotece hermanita. No le saques. Gotece. 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 Porque Jehová Dios no se va a comer la hamburguesa con sangre. He's not going to eat the hamburger with bread. Me and prayer. No, no, no. Bien cocinada. Well done. Que tenga sangrita. No. Let him have a little bit of bread. Que no tenga sangre. No. Que no quede huella. Que no quede vida. No sign of blood. Porque esa vida. Es una vida de tristeza. Es una vida de vergüenza. Todo el mundo se asusta al ver. Es pecado. Porque el pecado apesta a crucifixión. A huevos podridos. Ay hermano, ¿qué pasó? Comió huevos. No. Es el pecado. No, it's a sin. Aleluya. Por donde pasa, deja huella. No, they leave the scent. Por donde pasa, dejó el olor. Por donde, dejó esencia. They leave their essence. Por aquí pasó volando. He came by here. In una calandria amarilla. Bueno, alguien pasó porque aquí huele a pecado. Someone passed by here because it smells like sin. Y el Espíritu Santo dice, despiértate. Tú que duermes. Y levántate de entre los muertos. Y la luz de Cristo te alumbrará. Despierta, pueblo. Cristo viene. Cristo viene. Aleluya. Decía otro cantante. ¿Dónde te agarró el temblor, chicos? Oye, vos, ¿de dónde te agarró el temblor? ¿De dónde te agarró el temblor? El arrebatamiento de la iglesia. No se encuentre en la iglesia haciendo su voluntad. Alamando a que él se dijo, es así yo vengo pronto. Voy a preparar una morada. Y luego vengo y me los llevo. Para que donde yo esté, también vosotros estén. Ya vienes. Iglesia, prepárate para tu encuentro con Dios cara a cara. Efraín, fuiste torta no volteada. You were a flat king, not turned over. No serviste para nada. You were good for nothing. No servías para nada. You were good for nothing. Una persona que no sirve para nada, no sirve para nada. Una persona que no sirve para nada, no sirve para nada. Pastor, póngala a cantar. Pastor, póngala a cantar. Pastor, póngala a profetizar. Póngala a predicar. Póngala a enseñar. You have to teach. No puedo, no sirve. I can't, they're no good. ¿Por qué? Se echó a perder la vasija de barro. Because the vessel was no good. La torta se quemó. The flat king got burned. La torta, ¿qué te importa? Tome torta. Aleluya, santo. Tienen que comérsela como sea. Hay que ponerle salita. 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 Ay, pastor, está cruda. No, cruda. Pastor, póngala. No, it's wrong. No, not wrong. Póngale salita. Put some salt on it. Ya no vuelvo a venir, pastor. I won't come again, pastor. Pues si me quedo solo, pues, ¿qué le voy a hacer? Dice el señor, fúrzalos a entrar. Agárralos de la estrella. Y fúrzalos a entrar. Fúrzalos a entrar. Fúrzalos a entrar. Oh, señor. Si por eso ya no me queda ni uno. No, no, no. No se enojen, hermano. No se enojen. No se enojen. La vasija de barro se echó a perder. La torta se quemó. The vessel is no good. The fly cake is burnt. Juan el Bautista nos da una esperanza. Juan el Bautista nos da una esperanza. No todo está perdido. That everything is lost. Atrás de mí viene uno que es más poderoso que yo. Él les va a dar otra chance. Él les va a dar otra oportunidad. Él les va a volver a hacer la vasija de barro. Él les va a volver a agarrar la carne. Y la va a voltear. Ya que usted no quiere voltearla. Él la va a voltear. Y la va a cocinar. Y le va a poner tazón. Y la hacha que se hundió. Y era prestada. El liceo la hizo flotar. El Espíritu Santo. El liceo es como Jesús. El liceo multiplicó los panes. Jesús también. Jesús en dos. Ay, Santo. Ay, Padre. Efraín fue torta, no volteada. Efraín was a flotar, not turned over. Pero tengo noticias. But I have news. El Espíritu Santo quiere voltearla. El Espíritu Santo quiere voltearla. Para comerse una hamburguesa así. So that he can eat a good hamper. Y hit the spot. Le pegó al grano. Y hit the spot. Y que cosa tan mal deliciosa. Puerto Rican. Oh, Puerto Rican. Y le dijo, Leticia. Y hit the spot. Le pegó al grano. It's so good. My sugar went out. It came out to 31. La carne tastes so good. It's good. Oh, qué rica es la carne también. Y el Señor Jesús. El Señor Jesús. El Señor Jesús anda buscando la torta. Que no fue volteada. Y que hasta que yo perdí. Y ahí entra entre la basura. Nadie la quiere. No one wants it. Y la sacan de un sofagot. Y la tiran a otro. La sacan de unfote a basura. Y la avientan a otra basura. One garbage in. Se juntó más basura. La agarran y la ponen en un tamo más grande de basura. A lot of garbage in the spirit. And it's so good. Garbage is garbage. Ah, pero la basura de unos es tesoro de otros. But one person is someone who's treasured. Y el Espíritu Santo viene hablando. Al pueblo de Dios en todo el mundo. Efraín fue. Efraín was. Y dice las razones. Una razón dice. One says. Se volvió tan malo. He was so mad. So mean. Que la descendencia de Efraín. That his descendants. Violó. Violó a una muchacha. Violó a una muchacha. Concubina de un levita. A concubine of a Levite. Malos. Estos eran de Durango. Malos. Durango, México. Era malo la descendencia de Efraín. Porque tenían doble bendición. Eran doble de malos. They were double mean. Double bad. Y Jehová viene a decir. And the Lord comes to save. Pero arrepiéntete Efraín. But repent. Acuérdate de la promesa que te hice a ti y a tu padre. Remember the promise that I gave you in your death. A tu abuelo Isaac. A tu bisabuelo Abraham. Y la descendencia sigue. Y la descendencia sigue. And the descendants continues. Le hice promesa a tu padre. Le hice promesa a tu abuelo. Y le hice promesa a tu bisabuelo Abraham. And your great-grandfather Abraham. Remember. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. No, pero pues la torta no boqueada. ¿Quién va a mirar esta predicación? No, pero pues la torta no boqueada. It's like it comes and over. Uh-huh, I'm going to jump that video. No, 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 no. Hay que buscarme otro pastor que dice que Dios es amor. Y que Él quiere que estamos bendecidos conforme a su riqueza en gloria. Y que Él quiere que estamos prosperados en todo. Y que Él quiere que estamos prosperados en todo. Y que Él está tonto no volteado a la mesa. Suena que me va a pisar los callos. No, eso no. I'm going to step on my toes. Let's jump that one. El Espíritu Santo está hablando a su pueblo. The Holy Spirit is speaking to His people. Pónganse de pie. Please stand. No estoy en...